La presidenta del Cabildo de Lanzarote, Dolores Corujo, ha asegurado en la tertulia café de periodistas de Lancelot Televisión que en la isla solo hay tres casos activos de coronavirus confirmados al 100%. Corujo rectifica así los datos aportados esta mañana por la Consejería de Sanidad que situaba este número en siete personas contagiadas. Información reciente, tengan en cuenta que aquí en Lanzarote es un hospital que hace las pruebas y que desde que tengamos una mínima duda de que salga un posible positivo se le manda al Negrín y el Negrín a su vez a Carlos III en este momento confirmados, confirmados en la isla de Lanzarote porque todo lo que va saliendo son los posibles, pero confirmados al 100% en la isla de Lanzarote tenemos tres casos. Tal y como explica Corujo, los positivos señalados por la Consejería de Sanidad son solamente posibles ya que las muestras que se cogen en Lanzarote se envían al hospital doctor Negrín de Las Palmas de Gran Canaria y este a su vez los remite al hospital Carlos III de Madrid que es quien realiza este segundo análisis definitivo. En este momento tenemos tres casos. ¿Por qué quiere decir que se han recuperado el resto entonces? Lo que dan posibles positivos y luego se confirma en Carlos III que en este caso han dado negativos. Eso no quiere decir que no se puedan a lo largo de las próximas horas o días dar más información, actualizarlas y que sean más. En este momento confirmados al 100%. La presidenta Alcabildo, tras agradecer el esfuerzo de todos los ciudadanos y del personal sanitario, señaló que cuanto antes se acaben los contagios, antes podremos solucionar las consecuencias económicas y sociales que ha traído el estado de alarma y por lo tanto de confinamiento.